Cuando vemos en el diccionario lo que el principio significa, el significado, nos dice que es una norma o una idea fundamental, es decir, de base, que rige el pensamiento o la conducta. Y hay un principio del cual me gustaría compartir en este programa, que tiene que ver con la alabanza, con la adoración. Cuando alabamos y adoramos al Señor es un tiempo de celebración, es un tiempo de edificarnos, es un tiempo donde al exaltarlo a Él los más beneficiados somos nosotros. No es que Dios esté necesitando, no, no, no. Él sabe que los que somos beneficiados somos nosotros. En primer lugar honramos a Dios. Y qué lindo que es poder no solamente tener este principio en lo espiritual, en alabar al Señor, sino también entre nosotros, ¿no? De hablar de las cosas buenas. Qué hermoso es poder exaltar las virtudes o exaltar los valores, exaltar el nombre del Señor, su grandeza, su fidelidad. El Salmo 100, versículo 4, dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Pero la alabanza, la adoración no solamente nos beneficia en esta área, sino que también es, ¿no es cierto?, una de las armas poderosas que tenemos para hacer guerra espiritual. Cuando tomamos esta decisión, se manifiesta el poder de Dios, la presencia de Dios. Y cuando Él se manifiesta, los enemigos surgen. Cuando Él se manifiesta, su gloria desciende. Cuando Él se hace presente, no hay cadenas que puedan mantenernos, no hay yugo que puedan oprimirnos porque el Señor entra en acción y veremos, vemos su gloria en medio nuestro. Creo que en estos tiempos no he visto muchos cristianos que su gozo, su alegría, su estado de ánimo depende de lo que pase. Si Dios está trayendo bendición y obrando a favor de mi vida, todo bien. Pero cuando cambia las circunstancias, se preguntan dónde está Dios, qué pasó, qué sucedió. Y cuando entramos en esa línea de pensamiento, nos alejamos de lo que Dios quiere hacer, puede hacer. Y qué mejor manera que buscarlo en alabanza, en adoración, engrandeciendo al Señor por lo que Él sigue siendo. Él sigue siendo el mismo. Cómo no he de alabarle. Amén, amén. Hay una historia, hay en Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde Josafat que recibe la noticia, vienen a destruirte, se juntaron todos estos reyes, no para, se formó este gran ejército y marcha en contra tuyo. ¿Qué hizo? Suplicó al Señor. Y ahí el Señor le da, le da la salida, le da la respuesta. La estrategia. ¡Qué maravilloso! Y el Señor les dio la victoria. El Señor trajo la salida. Vuelvo al Salmo 145, el versículo 10 dice, Te alaben, Jehová, tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino, digan, hablen de tu poder, para hacer saber a todos los hijos de los hombres los poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Estaba inspirado David en este Salmo. Tu reino es reino de todos los siglos, aún de lo que hemos vivido en todo el mundo. Y tu señorío por todas las generaciones. Cada vez que te enfrentes a una noche oscura, empezá a alabar al Señor y ve como Pablo y Silas, que se caen las cadenas, que desaparecen las ataduras, que las puertas se abren y entras en la victoria del Señor. Una alegría poder compartir con vos este tiempo. Te bendecimos.